¿Dónde hay nuestro hotel? Por el lado de mi nombre yo estoy, en medio de vosotros, su palabra dice así, yo confirmo que está aquí, todo siempre. Yo estoy en medio, en medio de vosotros, su palabra dice así, yo confirmo que está aquí, todo siempre. Yo estoy en medio, en medio de vosotros, su palabra dice así, yo confirmo que está aquí, todo siempre. Yo estoy en medio, en medio de vosotros, su palabra dice así, yo confirmo que está aquí, todo siempre. Yo estoy en medio, en medio de vosotros, su palabra dice así, yo confirmo que está aquí, todo siempre. Yo estoy en medio, en medio de vosotros, su palabra dice así, yo confirmo que está aquí. Mi Jesús es la roca, es mi fuente, mi castillo, mi sostén, es mi amado, mi canción, es el palo que unida, mi camino para Dios. Yo estoy en medio, en medio de vosotros, su palabra dice así, yo confirmo que está aquí, todo siempre. Yo estoy en medio, en medio de vosotros, su palabra dice así, yo confirmo que está aquí, todo siempre. Yo estoy en medio, en medio de vosotros, su palabra dice así, yo confirmo que está aquí, todo siempre. Yo estoy en medio, en medio de vosotros, su palabra dice así, yo confirmo que está aquí, todo siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!